Que triste estaba el aire, girando el dial, sin nada que escuchar No me baño hace un año, no puedo más, dan ganas de llorar Y un día aparecí, hoy sí te divertís, lavándotela sin parar Yo soy Doc, vos Black, y un Doc serás No, no, cerra, cerra Soy Black, cerra el placar Me cabe el chori pan con una buena, fresca, pura grasa Con escabio corre por mis venas Mientras vos te lavas con antibacterial No me lave las manos después de mea Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Pero me amas igual Pero yo te amo igual Baila, levante los dientes Vos sacate el barbijo, te invito a tomar una birra del pico Amor, anda y fíjate si se revien las puertas Que la llave del gas no haya quedado abierta Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Pero juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Pero me amas igual Pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto Si me fijo no te dijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a mangueriar Somos muy diferentes pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Buen día Nueve de la mañana con cuatro minutos Y me encanta, ¿sabes qué? ¿Qué? Árabe querido Que se siente para empezar Yo estoy de espalda Un silbido A mí no me salen los silbidos Pero a vos que te salen Eso, se siente una cosa así como a caballo Claro Como cuando llamás al caballo Y es Alejo que te dice Vamos, vamos a arrancar Vamos a arrancar Arrancamos La vez que se va Es genial Vamos, vamos Pero me encanta Porque es un sonido Como que ya respondés a eso Y yo creo que esto va a ser De acá en adelante Cuando yo sienta Voy a arrancar a hablar Sí, buenos días Voy a decir buenos días Nueve de la mañana con cuatro No, Humberto, es la tarde La tarde Cada vez que me silben Porque Es así, medio cortito Hacelo de nuevo, Alejo Es genial Es genial Es genial porque es cortito Conciso, pero ya Va, arrancá Listo, arrancamos Y uno que Vos estás de frente Pero también de frente No se lo ve mucho No, no, yo no lo veo En este momento no lo veo Reconozcamos que tenemos Un lugar ahora Con cada vez más pantallas Que nos cubren Más reflejos Más reflejos Por suerte Estos son más claritos Nos podemos ver Los que estamos adentro Claro, y cubre más Y cubre muchísimo más Pero todos los que van A la parte más técnica Eso ya entre los reflejos del sol Y todo, te lo perdiste Así que si no te silban No arrancás Están en el continente del misterio Claro Ya ahí Ya no sabemos Qué pasa Qué pasa Qué es Esas imágenes Ni quien te visita A mí me da mucha angustia Cuando viene uno Y veo como una sombra Que saluda Claro, que saluda ¿Quién será? No, y vos lo mejor Es no saludar Ni nada Porque andás a ver Quién está Tal vez vino alguien A espiar Si después es un directivo Decir, bueno, está bien Capaz que no es para mí Yo por la duda No saludo Porque siempre está La negra O estás vos Y digo, no Los famosos son ellos No, pero no No por los famosos Pero te pasa también En la calle Que a veces Vos estás en la calle Y viene uno y saludas Y ya me ha pasado De saludar Y dije, fíjate para atrás Mirá para atrás, Humberto Y miré para atrás Y es la tía Venía, venía la tía Y es la tía del señor Bueno, bueno O de la señora Es la cruz del chicato Es la cruz del chicato Que el chicato pasa por malhumorado Porque ya tuvo tantas frustraciones Con saludos que no eran para él Que ya decidió no saludar más Claro, qué fuerte El saludo que cuando Que amagás Y te viene Y a veces hasta te vienen Y vos decís, hola Y querés como Abrazar a la persona Y la persona dice No, perdón, perdón Estaba saludando A mi hermano Que estaba atrás Y vos quedás mal parado La cabeceada en el baile La cabeceada Que no era para vos Claro La cabeceada Que tenés que ver muy bien Tenés que saber muy bien Cuando las cosas Van dirigidas a vos Y es preferible Al principio Dudar Dudar Es preferible decir No es para mí Por más que sea para vos Hay una especie de trastorno Buen día Marquito Buen día Marquito Porque no es que lo tenemos grabado Claro, no Porque si no digo Ponés grabado de Marquito Sí No, pero hay una No sé muy bien Técnicamente qué es Pero se llama Prosopagnosia Un amigo lo tiene Un amigo lo tiene Que es gente que no reconoce Tiene muy mala memoria Para las caras Y entonces no se acuerda No reconoce a nadie Tenés prosopagnosia ¿A quién le digo Que tengo Porque tengo que investigar Y capaz tenés que ir A un neurólogo Pero que me van a mostrar Un montón de caras Y yo tengo que reconocer Entre esas caras Es un trastorno cognitivo Y es gente O sea Es realmente una dificultad De tu cerebro Para recordar caras La prosopagnosis Prosopagnosis Dice el doctor Prosopagnosis ¿Qué es lo que tiene mi amigo? Un amigo te juro que lo tiene Estoy re angustiado No Estoy re angustiado ¿Pero tiene cura? Salí claro Porque no reconocía Y antes en mi casa Nunca le dieron mucha atención Y decía Oh este es un distraído Era un distraído Y ahora soy un enfermo Yo soy un enfermo En delicado límite En delicado límite De que para qué vine al médico Hijo de puta Y me decís Prosopagnosis ¿Qué tengo doctor? Y encima dice La prosopagnosis Carece de tratamiento efectivo En sí misma Claro Porque carece Porque era la distracción Era alguien que era Yo era distraído Y nunca Las caras no las tengo Prosopagnosis No, pero prosopagnosis Ahora salí con una enfermedad nueva Claro, claro Pero qué fuerte Porque para toda la vida Conviviste con tu enfermedad Sí, con no encontrar las caras Con no saber muy bien las caras de quién Pero con él me pasa muy seguido Que, no sé Vamos a una fiesta A un lugar Y alguien lo saluda Y te dice ¿Quién es? Bueno Pero yo lo he hecho Toda mi vida Porque no me acuerdo Cuando te saludo Digo ¿Este quién es cuando no veo? Pero a vos te conoce Sí, sí Porque somos amigos Bueno, entonces ya Con eso sigue adelante Es distraído Sí, tiene un par de personas ¿Viste? Diez personas De las que se acuerda siempre Y después Es un vivo Es un vivo Es un vivo El proclomagróstico El proclomagróstico Che, una pregunta doctor Eso con respecto a los rostros Y con respecto a los nombres Que es lo que sufro yo Yo no me acuerdo de los nombres Ah, yo tampoco A ver, ahora Voy a googlear A ver si existe eso Sí Sí, por favor Porque es lo que me pasa El de los nombres Es muy fuerte Porque los nombres Los llevas mucho tiempo Y tenés que ir Porque es una cuestión Porque me digo Que vos tenés una cabeza Sí, sí, sí Acá arriba Digo, tenés una cabeza Que es una cabeza Ya tengo tu diagnóstico ¿Cómo la de arriba, Humberto? No, porque digo Perdóname No, porque la gente Como no me ve Que digo Vos tenés una cabeza Y señalo arriba Yo siempre señalo Porque vos tenés una cabeza Y te estás mirando la chota No, por eso Siempre con propiedad Y con respeto Con respeto Tu diagnóstico, Damián Sí Es anomia 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 La anomia es un desorden Neuropsicológico Caracterizado por la dificultad Para recordar los nombres De las cosas Bueno, no suena tan grave La anomia ¿Cuándo se declaró Que es esto? Que ya Está metida como enfermedad También o como distracción Sí No, no Es un desorden Neuropsicológico Un desorden Es un trastorno Del lenguaje Que impide llamar a las cosas Por su nombre Claro, Damián tiene desorden Estoy desordenado Tiene desordenes Porque es verdad que en eso Si vos Yo pensé que era por Mi falta de concentración A veces de memoria No acordarme Porque yo iba Yo me acuerdo Y lo voy a decir En Rock and Pop Cuando empezamos Al principio Eran cinco años Para acordarme los nombres Entonces suponete que le decían A Negro Salazar Negro, negro Y yo repetía Che, negro, negro Y era el negro Era el negro Y como todos le decían Negro, negro Pero después digo El negro Realmente ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Sergio Sergio ¿Entendés? Y después Empezaba así Bueno, Catita no Porque Catia Esperanza Era la esperanza Que teníamos De que ella Haga su camino Y lo hizo En la pintura Y todo En todo En su vida A mí me dijiste Mauro unos meses En realidad A vos Como te veía rubio Te veía todo Tampoco te tenía La importancia del nombre Sí El rubio Al rubio No hay que darle Tanta importancia Porque ya la tiene Se destaca En este continente En este continente El rubio se destaca Pero entonces No hay que darle bolas Decirle Mauro Decirle lo que sea Sí, Mauro El rubio Y Mauro no da rubio Aparte Sí El nombre Mauro No te da rubio Bueno, yo sé cómo lo tengo Agendado a Marquitos Yo todos tengo radio Yo lo tengo Yo lo tengo Y no te cambié nunca Te voy a confesar algo Marcos ¿Sabes cómo te tengo Agendado? ¿Cómo qué? Producción ¿Producción? Yo tengo algo Claro Radio producción Y mirás la foto Y después mirás la foto Y dices radio Producción Entonces Para buscar a Marcos Tengo un doble trabajo Porque muchas veces Busqué Marquitos Marquitos Y es cierto que lo tengo Es que sabes que tenés que Cuando lo empezás a incorporar Tenés que empezar a cambiar Los apodos que pusiste antes Porque yo ahora Suponete Para acordarme De algo Pongo el nombre El que me lo dio Y a veces ya Después pasa Uy, qué quilombo Y ya Claro, pero suponete Me diste vos un nombre Sí, sí Entonces el nombre Mauro De producción Mauro Mauro Producciones Entonces yo pongo Damián Damián Mauro Producciones Ah, tenés que ir linkeando Entonces alguien me dice Che, ¿me pasás el nombre De Marquitos? ¿Cómo lo tengo? Y claro Yo ya Si yo pongo Marquitos No me sale Porque está como Mauro No, porque está como Mauro Y si Y Damián no me acuerdo Porque ya no me acuerdo Entonces es todo un quilombo Cuando los empezás a incorporar Ahí ya tenés que ponerle El verdadero nombre Sí A mí me pasó con un compañero De esta radio Que lo voy a decir al aire Y me pasó Sí, sí No tenemos que llevar nada a la tumba Él me corrigió Y sentí vergüenza Porque lo linkeaba con otro rostro Yo sabía que Alejandro Persia A quien estimo, respeto y quiero mucho Aprendí a querer en este corto tiempo Me parece un gran profesional ¿Sabés cómo lo llamaba? Porque lo linkeaba con otro compañero Seba Entonces yo cada vez que lo veía Le decía Claro ¿Qué haces Seba? Entonces Hasta que se cansó Ay, te dijo Y lo noté como medio tenso en el momento En la corrección Me dijo Porque fue muy amable Y yo le respondí con mucha amabilidad Y me cortó el choque diciendo Alejandro Porque algunos se enojan Otros te lo dicen con sonrisa Pero a mí me pasa a veces con cosas fuertes Yo cuando empecé con lo del loro negro Yo había tenido un socio al principio O sea, ese socio se me fue Y de golpe ¿Quedaste clavado en el leque anterior socio? Claro Y sin saber qué hacer Entonces rápidamente busqué un socio Y Damián Betular Le pregunto Escúchame Manusovich, que yo no lo conocía Que se llamaba Damián también Eso me dice ¿Para qué le pregunto? Me dice Sí, Humberto Dale Dice que sí Bueno Estuve en un momento Yo medio nervioso con toda la situación Le digo Pasame el número que voy a hablar Y yo le dije a Abramovich Todo el tiempo ¿Otro jugador? No Un otro marcador de punta era No, un rugby Ah, yo no Pero ¿Sabés que Abramovich es un lateral Marcador de punta que jugó en Boca? Ah, no Bueno, entonces Me dijo Queda todo en fan Después me dijo Porque yo todo el tiempo Le dejé unos mensajes Le dije Hola Abramovich No sé qué Bueno, soy Humberto Y después me escucho Y dije Qué pelotudo Ya empezó todo mal Todo mal Entonces le dije Mira, empezó todo mal Pero Olvídate de mí Pero yo me acordaba de De Abramovich De Abramovich Del jugador de rugby Que era lo más Que ahora es No sé si cirujano Pediatra El doctor Abramovich El doctor es ahora Él quería ser pediatra Pero al final Terminó siendo más Creo que cirujano plástico Ah Ese fue el que te diagnosticó La prosopromática Él No Porque él en ese momento Que yo lo conocí Era muy jovencito Ragnar divino Y había salido En un calendario Desnudo Uy, qué feo Y me dedicó Una foto en culo Hijo de Con amor Para Humberto Tortonese Todavía la tengo ¿La tenés? ¿A dónde lo tenés? La tengo en casa En el cajón En el depósito En el cajón En el cajón La tengo en el cajón Y la miro Y la abramos Manu Sovix Mañana te la voy a traer Y ahora digo Manu Le dije Y en un momento Le dije Mira, empezó todo mal Porque esas cosas Cuando tenés que empezar Y ya te confundiste Un nombre Un apellido Bueno Entonces ahí le dije Perdóname La verdad que no No, bueno Sí, sí Yo lo conozco también Es divino Subjugador extraordinario Y ahí es más Hermandaco Y estaban hablando Distintos a Abramovich Porque vos estabas hablando De jugadores de rugby Y él estaba hablando De jugadores de fútbol Y le dije Del de rugby Así que como de deporte Tiene que conocer todo Claro Entonces Bueno, yo te conté La frustración que tuve En mis primeras clases de teatro Con Luis Tasca Que fui tres clases Que me llamaba Jorge Entonces yo le decía Damián Perfecto, Jorge Porque no había respiración No 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 registraba No registraba Fui Jorge tres clases más Y no fui más Luis Tasca nunca te tiró Después me entero Que Luis Tasca Parece que gustaba de acosar Acosaba No sé si hombres o mujeres No me acuerdo muy bien Ya no Yo tengo entendido Creo que todo Que era una chica La que lo denunció Que lo sacaron de actores Y todo Porque si no Jorge Por eso no te prestó ni atención Si vos hubieses sido Damiana Claro Se acordaba Ay Damiana Damiana Se acordaba Damiana Yo cuando entré a esta radio Que me trajo Elizabeth Que veníamos de la otra El que era el coordinador El que era el coordinador De esta radio Roberto Carrer Con que después me terminé Llevando muy bien Pero al principio Él no estaba muy feliz De que me hubiesen metido Aquí a trabajar Y entonces durante Dos meses Cada vez que me veía Me saludaba y me decía ¿Vos quién eras? Claro Qué fuerte Y yo le decía Y yo con una paciencia Tuve una paciencia Decía Marcos ¿Cómo estás? Mauro Claro A veces le cambiaba A veces le he dicho Mauro en joda Y cuando se fue Que se fue Hace un año creo Dos Me dijo Vino y me saludé Y me dijo Te la hice parir Lo hacía a propósito La malo A veces lo haces así O a veces para justificarte Cuando decís Bueno No era así Acá puede haber maldad Ahí puede haber maldad Y la entendemos Pero digo En otros También dicen Uy perdón Para no quedar tan pelotudo De que te dijo Mauro Todo el tiempo Y el que te pone El aprieto De que te dice Con el medio de la charla Ya transcurrieron Tres minutos Y dice ¿Sabés quién soy? ¿No? Hijo de puta No me pregunté No pregunten eso ¿Sabés quién soy? No podés preguntar Yo ya sabés que Como muchas veces Como no me acordaba Ni los nombres Ni las caras Le decía Sí, claro A ver quién soy Y ahí Tenías que pasar la vergüenza No te acordás No te acordás Y es muy fuerte eso Yo me acuerdo Que en un momento Habíamos ido Hace mucho tiempo No sé por qué Me tocó a mí Solo ir a promocionar Un espectáculo Que teníamos Con Batato y Alejandro Con Sandra y Celeste A un programa A un programa de Pinky Uy, qué linda excursión Una excursión hermosa En la televisión Yo sentado en el medio Y Pinky todo el tiempo Me dijo Tortorete Y Tortorete Y Tortorete Y yo no ¿Tú lo corregiste? Yo no lo corregí nunca Porque me parecía Mucho más interesante Que corregírselo Que lo siga diciendo Hasta que Celeste Se casó Y dijo No se llama Tortorete Se llama Tortorete Fue tan genial Y yo me reí Porque dije Ay no Lo hubiese dejado Si para ella soy Tortorete Tu momento de Tortorete Pero es muy fuerte Que el otro Que estaba ahí No aguantó más Porque Y Pinky tan amable Y ella Correcta Con su monio Grande Estirada Estirada El pelo para atrás Y ese monio grandote Que llevaba Que distraía ¿Cómo lo vas a corregir A una señora Con semejante monio? ¿Entendés? No Tortorete Aparte me parecía Que era hasta Más florido Más florido ¿Cómo recibiste El primer Tortorete? Yo muy bien Porque con una sonrisa Para adentro Porque si te sonreís Para afuera Se dan cuenta Que algo está mal Me encantó Entonces yo dije Tortorete Y me auto Es una anécdota hermosa Humberto Me auto Censuré Y después ella seguía Repitiendo Tortorete Tortorete En ese momento Tampoco Tenían una producción Ni una cucaracha Lúcida Lúcida Ni un cartelito Que diga Bueno ¿Quién viene? No Venía Sandra y Celeste Y Tortorete Tampoco hay que ofenderse tanto Hay gente que se ofende De más Claro Al contrario Hay que divertirse No me digas Tanto te pusieron el nombre Tan estricto Son como un hombre Sandra, Celeste y Tortorete Me encantó En el espectáculo Es buenísimo Pero lo más lindo Es que la más brava siempre fue Celeste Que hinchada las pelas Celeste es que es bravísima Celeste es la que encaraba todo Porque Sandra la hubiese dejado pasar Bueno Sandra vino a cantar Y no, no No la iba a corregir Pero la otra no aguantó En un momento Y dijo No se llama Tortorete Te llama Tortorete Por favor Me estás descomponiendo Cada vez que lo voy a decir Mi almacenera me llamaba Fabián Fabián Toda la vida fui Fabián Porque Damián y Fabián Toda la vida ¿Qué haces Fabián? Bueno Mariana Fabiani Que era Fabiana Mariana Fabiana ¿Le mandaste un saludo a Fabián? ¿A qué Fabián? ¿A qué Fabián? La nieta de Mores La nieta de Mores Claro, Fabián La nieta de Mores Qué bueno Y bueno Yo en la colonia de vacaciones Mirá me metía con Pasaban listas Cosas que no corregí nunca Porque me daba mucha vergüenza Era muy tímido Ramin 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 ahí te disminuye Es más chiquitito Es más chiquitito Porque si a vos te dicen Tortorite Como dijeron a mí Hasta da más gracia Suena más Más fuerte Es más fuerte Tortorite En cambio Ramin Lo baja Nunca dejes que te bajen El apellido El apellido Ramil Ramil Le digo todos los antecedentes Como los romanos ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es entonces? Ramin ¿Ramin? ¿Es Ramin o Ramin? ¿Ramin o Ramin? Ramin Bueno Sigamos Tortorite Tortorite acá Qué lindo que vos ya aceptes ese Yo lo aceptaba Claro El aceptarlo porque es más sonoro Me imagino ese living El living era porque yo Le acuerdo como el día de hoy Y creo que en algún momento Apareció una foto de eso Yo con el pelo al lado Aparte yo No nos cuidábamos para ir a la televisión Nos poníamos Lo que teníamos Una chancleta Se usaba mucho En otros tiempos Se usaba mucho también la ¿Qué? Los J con Shin No, no Claro Los J con Shin O tipo alpargata La China La China Era como medio Como viste De repente le ponías un pantalón a la China Una cosa medio rara ¿A dónde vas a comprar? No, hasta la televisión Un programa Un programa de televisión Ella es un poquito más arreglada Celeste no tanto Pero Sandra siempre se arreglaba un poco más Y nos fuimos ahí Nos sentamos Y ya nos sentaron Y la señora vino totalmente arreglada Totalmente Estirada Que la cara Los ojos Te da impresión Todos verlo así Y todo Y con esa voz Y esa corrección Y nos sentamos Viste Y dijo Ay, qué difícil Claro hablar Porque era Sandra y Celeste No van a la escuela Claro Vacaciones de invierno Y Sandra y Celeste No van a la escuela Y vos con el espectáculo El riesgo de llevar a A un underground Con el riesgo de tortorete Pero Pero sí Era un living así Un silloncito Ella no sé si tenía otro lugarcito ahí Era lo típico Pero la señora Pinky Le decían Viste todo el respeto a la señora Pinky Viene la señora Pinky La señora Pinky Claro La señora Que es Satraño 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 La hermana era Raquel Satraño Raquel Satraño ¿Y cuál es el nombre de Pinky? Ella se llama Ay, cagamos, ves Es como acordarte El de Mirta ¿Viste? El de Mirta ¿Cómo es? Hasta tanto se cambian ¿Cómo se llama Pinky? Ahora, googleala Por el nombre real de Pinky Moño Moño Satraño Moño Satraño El de Moño Satraño El de Moño Satraño El de Moño Satraño Qué bueno Así que, mira Acá me mandó Marquitos Que no sé si esto corresponde Lidia Elsa Claro ¿Cómo no se va a poner Pinky? Lidia Elsa Lidia Elsa No sirve para televisión No es televisivo Y la señora Lidia Elsa No da No nos estamos riendo de vos Es con vos Sí, porque Lidia Elsa Tiene nombre a Peluquería de Barrio Vamos a lo de Lidia Elsa Claro, Lidia Elsa Es más para peluquera No para locutora Para una conductora Es verdad La señora Pinky 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 ¿Han de saber quién se lo puso? ¿Cómo fue? Lindo esas cosas Cuando cuentan esas Esas anécdotas De esa vida De esa época, ¿no? Porque ellos han pasado Por... De todo A mi árabe me puso Mariano Manigot Que es el guitarrista De ellas tan cargosa Que era compañero mío De la secundaria Y en un ejercicio De clase Empezamos a hablar De nuestra raíz Sí, nuestro... De dónde venimos De nuestros ancestros Y yo comenté Que bueno Tenía raíces Tanto por parte de papá Como por parte de mamá De árabes Por parte de papá De la invasión musulmana A España Por parte de mi vieja Muy sirios Y que Ramil Venía de... Y jugando a la pelota A mí me llamaban araña Jugando a la pelota ¿Por qué? Porque jugaba muy parecido A la araña Muchastegui Ah, porque era Del apodo de otro Y de repente Era el picado Me dijo Árabe, pasala Entonces me hice cargo De ahí Y la pasé Y me empezaron A llamar Árabe, 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 árabe Qué genial Así nació De la escuela secundaria Mirá que bien Porque eso Y aparte Es un lindo apodo Árabe Es fuerte Porque no hay muchos Porque aparte Si te dicen Damián Hay muchos Damián Sí Entonces tenés que... Es lindo el nombre Es muy lindo Y Ramil Tiene tanta importancia Que en realidad Vos tenías que juntar Esas dos cosas Y poner árabe El árabe El árabe Y me quedó para toda la vida Damián Ramil Ahí está Muy bien Escucha Acá me manda Marquito Que no sé si esto es algo No me dijo qué Pero son trucos mentales Para recordar los nombres Es un trabajo para vos Sí Tenés que repetirlo Sí Intentá usar el nombre De la persona Inmediatamente Bueno, pero si no se lo acuerda Pero si no me lo acuerdo Exacto Puede ser algo tan sencillo Como decir Encantado de conocerte Manuela Nada Nada más empezar con eso Ah Pero también repetirlo varias veces Manuela, 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 Manuela Un loco Un loco Un loco Es lo que no me lo nombre Si entablas la conversación Sí Hola Manuela Y vos Manuela Como de Manuela ¿Vos fuiste al colegio? Manuela, Manuela Cuando vos comiste ¿A qué te gusta comer, Manuela? Bueno, me gusta Y Manuela, Manuela, Manuela Manuela, ¿estás allá, Manuela? Ay, perdóname Pero si vas a un grupo Por ejemplo Yo soy Manuela Pero te presento A mi prima Karina Karina Hola Manuela Karina Hola Manuela Hola Karina Hola Manuela Manuela, vos que sos amiga de Karina Hace mucho tiempo Porque Karina A veces con Manuela Ahí viene Karla Mi otra amiga Ay, hola Hola Karla Está Manuela Y está Karina Hola Karina vos Me dijiste que ibas al colegio Con Manuela Sí Porque Manuela que cocina Manuela vos cocinas siempre Porque ¿Cómo cocina Manuela? Manuela cocina pollo Manuela cocina papa Manuela cocina cosas Y Karina ¿Qué hace Karina? Karina cocina Karina cocina Karina habla Karina charla Claro, y lo repetís varias veces Y te entras Y yo, ¿sabes qué? Que incorporé A tus amigas Manuela y Karina Y la otra ¿Vos serás Manuela? Yo soy Manuela Karina y Karla Ay, Karla Ya me olvidé Porque no la dije Es muy difícil Bueno, entonces Eso ¿En qué trabajas Manuela? Manuela y creo que Tiene razón Manuela Todas cosas con Manuela Estupidez Estupidez Está bien Pero la repetís Y la repetís como un loco Y dice Ay, qué pesado tu amigo Todo para el estúpido Ya me la reviste Todo para el estúpido Y qué pesado tu amigo Me dijo el nombre Diez mil veces Y ahí tenés que explicarle Él tiene No, tiene un problema Que es Anomia Anomia No se acuerda de los nombres Es fabuloso Es fabuloso Tienes que dejar que repita tu nombre Todo el tiempo Hasta que él lo incorpora Es el primer día Claro Es el primer día Porque capaz el segundo Pero es fantástico Uno dice cómo era Que se llamaba Manuela Y empieza otra vez Manuela, Manuela Manuela Un estúpido Y se va diciendo Manuela, Manuela Y viene un estúpido No lo traigas a la fiesta No, no, no Es un problema No se acuerda el nombre Que no lo diga Porque es un murmullo permanente Manuela, Manuela, Manuela Manuela, Manuela Manuela, Manuela Esa era Manuela Karina Que ya era Karina Karina, 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 Karina Usa la imaginación visual También es otra de las cosas ¿Cómo la usa? Crea una imagen en tu mente En la que aparezca la persona Y su nombre Cuando más poderosa sea la imagen Más fácil será recordarla Para Manuela la tortuga Claro Mirá que bien que relacionaste enseguida Por ejemplo Cuando te presenten a Filogonio ¿Qué revista compraste? ¿Presenten a Filogonio? A Filogonio No me lo voy a acordar Filogonio no Hola, ¿cómo te va? No me presenten a Filogonio No, no, no No, te pido por favor Filogonio no No, dame a Karina A Manuela Que estoy más o menos incorporando A Filogonio no ¿Qué pedido le ponés a Filogonio? Filogonio imagínatelo acá A Caballo Montando un estandarte de su nombre En letras doradas Y dos leones ¿Quién es Filogonio? Y dos leones No, no Es Filogonio Yo hasta que me acuerdo de todo eso ¿Cuál era este? Que estaba montado a Caballo Yo no lo relaciono De los estandarte Yo no lo relaciono nunca con Filogonio Yo soy más clásico Y me imagino a la gente En una ficha policial De las réplicas de la película de Blade Runner Claro, tenés que ser también a tu edad Para haber visto videos de Blade Runner O ser muy botón para limpiar O ser muy sin... Para limpiarlo Y ver mucha película Porque con un video en su cabeza Sin pelo, dando vueltas Bueno, pelo Entonces tú dices así Después otro es mirarles la cara Que también da miedo Sí Adiós gato querido Gato ¿Cómo se llama el gato? El gato se llama Silvestre ¿Pero por qué el gato se...? ¿Sabes cómo lo relacioné yo? Por un gato cualquiera Callejero El gato Silvestre ¿Y el nombre de Pila? Se debe llamar Michibu No sé Nunca lo supe ¿Cuándo es? Gustavo Ah, no No, para mí es gato Es el gato Silvestre Es el gato 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 y gato Y Silvestre Te queda porque eso Gato Silvestre Es maravilloso Es maravilloso Es un nombre que no te lo sacas más Yo hasta me haría remeras con gato Silvestre Yo soy el gato Silvestre Un buen gato Un buen gato Bueno, mirarles la cara Discretamente, claro Tienes que mirar discretamente ¿Sabes que me está mirando este chico de allá? Tu amigo, el que repite Manuela mucho Me está mirando desde... Sí, tiene un problema Dejalo porque está haciendo un estudio Está haciendo un estudio para acordarse de la cosa Y me dijo ahora que parece que está por la... Mira, 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 mira Sí, sí, te está mirando Sí, sí, te está mirando Sí, sí, te mira pero disimuladamente Porque se está tratando de acuerdo de tu cara Y ahí en la fase 3 Es mirarle la cara ¿Y si le digo el nombre directamente? No, porque tiene que ir por fase 3 ahora Ah La primera fase era repetir Que ya lo repitió el primer día La segunda era que usaba la imaginación Que ahí le salió mal Con el caballo y todo No se acordó nada Y la saltó Y la tercera fase que es Mirarles a la cara Mirarles a la cara Él discretamente te mira a la cara Estudia tus facciones de personas con cuidado No te piensas que te quiere levantar ni nada A veces te va a llevar... Pero es un poco intimidante Sí, a él te va a seguir hasta el baño Te va a seguir mirando a la cara Sí, es lo que me pasa Pero vas a ver... Te va a mirar con cuidado Fijate en la forma de la nariz Siempre Él se va a fijar en la forma de tu nariz En el color de tus ojos El pelo Mientras lo haces Repetí mentalmente su nombre ¿Entendés? Lo mirás a los ojos Le mirás la nariz Le mirás las facciones Y decís ¿Cómo se llamaba? Filogonio 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 ¿Sabés que estás remitiendo mi nombre Y me estás mirando? Filogonio Filogonio Tengo miedo que me mate Filogonio 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 Y de este modo Estás atacando al mismo tiempo A tu memoria visual Le ves la nariz Le ves las cosas Le ves todo Filogonio 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 Hasta la noche vas a repetir Todas las noches Filogonio Pero la pasa para el orto En la reunión Sí, la pasa mal Porque es todo para aprender los nombres Que después la gente se va Porque la gente se aburre No disfruta nada No a nada disfruta Nada Es un trabajo constante En cada salida Es un trabajo de reconocer los nombres Creando un registro de su cara Y la memoria auditiva Asociando su nombre Entonces la tercera fase Creo que va mejor Y después hay tres fases más ¿Vos querés seguirlo o querés que te las nombre? Dírame una A ver Busca la rima A ver Escríbelo Y no Y la tercera Hay otras soluciones científicas Para los que se olvidan los nombres Prueba a preguntarle a la persona Que te acaban de presentar Algo sobre sí misma ¿Entendés? Y ahí, bueno Pero eso es más Una charla Donde ¿Cómo se llamaba este? Entonces te decís Escuchame ¿Vos ¿Vos te llamas igual que tu padre? Sí ¿Tu padre era? Mi papá Sí, pero ¿Quién era tu papá? El nombre de mi papá Es el mío igual que el mío Por eso ¿Cuál era? Filogonio Filogonio ¿Vos te llamas Filogonio? Claro, Filogonio ¿Y mi abuelo cómo se llamaba? Te digo ¿Cómo? No, tu abuelo era el... Filogonio Filogonio también Claro Filogonio, Filogonio Ah, mucho más fácil Claro Mucho más fácil Claro, sí, sí, sí Ahora te tengo Ahora te saco Pero viste que antes se usaba esto Que ahora se dejó de usar De, de, de Lagarle No, no, y Lagarle no El padre que le ponía El mismo nombre Al hijo Ah, no, al hijo y al abuelo Venían todos Ricardo, Ricardo Ricardo primero Ricardo segundo Ricardo tercero ¿Qué obra? No Claro Y en la obra ya por lo menos Ricardo tercero Fue más Más hijo de puta No, sí Y fue más hijo de puta Pero aparte fue más reconocido Por la gente Por la obra No por su padre No por su padre y por su abuelo Claro, claro, claro Los nombres Los nombres Es muy importante el nombre Que te pongan Y el nombre que vas a llevar Toda tu vida Cuando ya llevaste La carga del nombre De tu padre y de tu abuelo Como por ejemplo Nosotros Mi familia era Alfredo El padre de Alfredo El hijo como era Alfredo Alfredito ¡Alfredito! ¡Claro! Alfredito te ha gastado Cuarenta y pico de años Y decía Alfredito Alfredito Y ya me dio fastidioso Nunca más Nunca voy a poder ser Alfredo Señor grande ¡Alfredito! ¡Claro! Nunca iba a poder ser Alfredo Porque ¿Qué es? El disminutivo de su padre Alfredito Toda la vida Alfredito Alberto, Albertito Todo Llámalo Albertito Y entonces nunca más Cincuenta años Albertito Se baja del taxi Claro Se baja del taxi Albertito Llega Albertito Llega Albertito ¡Hicto! Y Albertito ¡Hicto mierda de la espalda! Decime Tito Por lo menos No me digas Albertito Claro Claro Alfredito Es un hombre de odontólogo Perdóname Que siguió la carrera Mi tío odontólogo No Él no quiso llegar Y mitigó con todos los libros Todo Esperándolo Y los hice Y los torno El consultorio Él podría haberse quedado con todo ¿Qué hizo el boludo de Alfredito? No Hizo otra vida Alfredito hizo otra vida Otra vida Una vida totalmente distinta Una vida más libre Una vida sin estudios Sí Con poco estudio Poco estudio No le gustaba estudiar No Alfredito no le gustaba estudiar Y siempre era quilombo Repetía mucho Se iba Siempre era quilombo Después dijeron Bueno ¿Sabes que lo quiero? Sí, sí Querible Amigo Amigo, amigo Todos sus amigos Desde toda la vida Los amigos que tiene Y él de golpe Alfredito traía un amigo Que se había quedado en la calle Por ejemplo Tenía muchos hijos Todo corazón Todo corazón Y le dice a los padres Venían los padres ¿Quién es Carolina? Eso hacía que les quieran a su amigo Todo corazón Cutuli Que no me acuerdo No Cutuli Pero se llamaba más o menos Así Ay, no te miro Y le dice Le guiñó el ojo Ay, mirá Porque no me lo guiñaste a mí Guiñol equivocado Guiñol equivocado Pero Y era así Lo traía a la casa Y dice Che, se va a quedar unos días Cuando tenían una casa grande ellos Se va a quedar unos días Y ¿Qué hacían? Claro Le incorporaban a una persona Que no trabajaba Le decía Che, vamos a pintar el cuartito Y yo te pintaba Y terminaban teniendo una persona Que era como que lo aferraba ¿Quién es el que está en la casa? Y nosotros Como la familia Bastante hijos de puta En un momento decíamos Claro Este es Hijo O lo quieren tanto Es hijo no reconocido De mi tío Se hizo amigo Por medio de cosas Entonces Mi familia Era borracho Le decía Por los hermanos Por los hermanos Por Alfredito y el hermano Alfredito y el hermano A mi tía no le gustaba No le gustaba Se sentía re cagada Alfredito y el hermano Qué lindo Porque Alfredito era hijo único Bueno Alfredito uno de los métodos Es Alfredito El que trajo el hermanito Porque era con rima Claro Alfredito el que trajo el hermanito Alfredito El hijo de Alfredo ¿Sabes quién es? Alfredito El que trajo el hermanito Todos los métodos juntos Todos esos métodos Tenés que acordar Como la filosofía La fisonomía de Alfredito Mirarlo mucho a los ojos Alfredito es más fácil El nombre Alfredo Y Alfredito es fácil ¿Viste? Y es lindo el nombre Es lindo Muy lindo el nombre Y después bueno Buscarle la rima Alfredito tírate un pedito Alfredito el del pedito Alfredito Es lindo Es lindo el nombre El nombre Rimas que podés usar Y si no escribir Diez mil veces el nombre Que eso también Mucho trabajo Mucho Una fórmula definitiva Igual Esto parece una O sea es una boludez Pero para la gente Que hace negocios Eso que las relaciones públicas Son muy importantes Para su trabajo Por ejemplo Es muy importante Poder acordarse Los nombres de la gente Porque hace una diferencia Para entablar Esas relaciones rápidas Bueno Es que para eso Por eso tenés que hacer En la empresa Cuando pasa una cosa así Y vos ya tenés Si vos no tenés Un lugar Y tenés que ir viendo Tenés que hacer Todos estos ejercicios Pero si no Le tengo que decir Escuchame mi vida Se ponen mañana Todos el nombrecito Todos con nombrecito Todos con nombrecito Donde sea Yo los pago Si los quieren bordados Si los quieren como Sticker Como quieran Pero se me ponen Todos con nombrecito O remera ¿Por qué no la remera? Viste que era todo remera A mí se tiene corbata Pero en la misma corbata Te pones aunque sea las iniciales ¿Qué dice Filo? Dice No Suponamente La tuya dice S-O-A-D S-O-A-D Entonces yo te llamo S-O-A-D S-O-A-D Viste mi remera Claro Entonces Hay que Hay que relacionar Las cosas así Y si no Si tenés más o menos Un lugar donde podés Exigir los nombres De los demás Como si fuese Un McDonald's Un como se llama Un comida Una casa de comida rápida Moderna Moderna que tienes El Llamas el aplique Si El coso del aplique Que se ponga ahí El Tafé Gafete Tafé Gafete Ah no sabía Como se llama Tafé O gafete Gafete Lo que sabe Moran Para que estudiaste Esa cosa Para que cuando sale Tal cual Es la primera vez Que lo escucho Porque yo lo Sabía como No distintivo Como algo Que Si Pero gafete No lo escuché El cosito de los nombres Mirá que no soy un pibe El cosito de los nombres El cosito de los nombres Pero bueno Eso es lo más fácil Eso hubiese necesitado Pinky Eso hubiese necesitado Si cada invitado Que iba Sandra, Celeste y Tortonese Claro Suponete que ella misma Diga para no denigrar A Sandra y Celeste Que ya las conocía Y que las venía conociendo De hace años La hija de Mónica Mónica y César Siempre para nosotros Fue Mónica Pero no es El papá no es César Pero Mónica Para nosotros Vienen con César Y el padre Es Mónica y César Los padres Es el papá del corazón El papá del corazón Pero los padres Son Mónica y César Al otro no lo participamos Tanto Las naranjas Todo viene de Mónica y César Pero ahí Le dice Suponete A ellas no les pongas nada Pero A Tortorete A Tortorete Ponenle Tortorete Porque es así A Tortorete Por favor A Tortorete Ponenle Tortorete Ponenle Tortorete Que linda Hoy Yo soy 40 Pero quería decir el pronóstico Porque yo lo digo Un poquito más temprano Aparte me interesa El día de hoy El día de hoy Porque también Empieza a cambiar Como una quincena Ya estamos 17, 18 Pero la primera quincena De febrero Fue terrible Horrible Y te digo algo Que me la bajó Un poquitito Me la bajó Un poquitito Que es que empieza A amanecer más tarde Claro Entonces yo ya Antes Hasta ayer me despertaba De día Y hoy me desperté De noche Dije la puta Y es febrero Y es febrero Claro No es que es mayo No, no, no Pero cómo va a estar El día de hoy Bueno, vamos Directamente Te voy diciendo Pronóstico del tiempo Del día Jueves 18 de febrero Del 2021 Que lo tenemos Que ir repitiendo mucho Para incorporarnos Porque yo hay veces Mi cabeza dice Dónde estoy Dónde estoy Dónde estoy 2021 Y el 2020 ya pasó Fue COVID Todo 2020 COVID 2021 2021 Es vacuna 2021 vacuna Esto es como los nombres 2021 vacuna 2021 vacuna 2021 salimos del COVID Y eso Y así lo vamos a ir largando Desde la boca el COVID Y lo vamos Y lo vamos largando 2021 2021 Se va el COVID 2021 El Servicio Meteorológico Nacional SMN Entre paréntesis Para resumirlo Anticipa para este jueves A la Ciudad de Buenos Aires Y al Conurbano Una jornada cálida y agradable Con ascenso de temperatura Y poca nubilidad Nubosidad Nubosidad El organismo prevé Una jornada con cielo Algo nublado Vientos del sector este Rotando al noroeste Y una temperatura Que se ubicará Entre los 18 grados Ay Humberto Fue muy rápido Humberto Te pido Porque vos andas esperando eso Pero 18 grados Lo único que espero Pero sabes que Te voy a decir una cosa Igual tenés otra oportunidad Porque tenés para el día viernes Sí Una mínima de 18 grados Sí Y una máxima De Pensar No, no me lo contestes rápido Porque no tenés todo el tiempo del mundo No tenés Nadie te apura No Una máxima De 18 a No te apures No, voy a Tren Tren Treinta y uno Treinta y uno Perfecto Se lo hice con el dedo Hice uno Y yo lo ayudé mucho Para el que no lo ve Muchísimo El oyente no lo ve Treinta y un grados de máxima Treinta y un grados de máxima Así que un día de calor Sí Volvemos al calor Mucho En tanto, el viernes El pronóstico del cielo No, no, no va por ahí Un número que a mí me gusta mucho Sí Pero, exagerado Cuando se exagera Se exagera ¿Por cuánto? Por 10 Sí 27 Muy bien Vamos Bien Esa la quería difícil Bien Que te la haga difícil Claro Entonces, el viernes va a haber Una mínima de 22 grados Y una máxima de 27 Bien Esta es una nueva manera De dar el servicio meteorológico Para la gente Para la gente que se divierta Y no sienta que es un compromiso Escuchar en la temperatura A ver la temperatura Porque la gente está adivinando Del otro lado también Sí, ¿sabes qué? Me divertí hoy con la temperatura ¿Sabes que me gusta este programa? La temperatura Cuando dan la temperatura Porque juego A ver si es cierto o no La temperatura es así Y te voy a contar ¿Qué? También, pero no en sentido así Tipo Algo que pasó Algo que hice ayer Entonces, cámbiame la cortina No, sí, la apagamos Porque viste que A Alejo le gusta mucho Dejar las cortinas Como cuando vienen los mensajes Deja todo el tema Te deja todo el tema Deja todo el tema No, no, no Alejo Entonces, acá viene Ayer Una salida al teatro ¿Hace cuánto? Que uno no iba al teatro Y Ericka Rivas Estaban haciendo un proyecto Para el Conex Que el Conex Es divino el lugar En la ciudad Conex Maravilloso Maravilloso Tiene un patio enorme Con una gran escalera Todo afuera La verdad que Ayer me di cuenta también Lo que es adaptarse A estas épocas Hay los hermanos Macán Adaptarse a estas épocas También con el teatro El teatro cerrado Todavía da cosa Viste Hay mucha gente Que te dice Ay yo encerrarme En un teatro Ver un teatro Claro En un lugar abierto Esto es más Un happening Una Un Como Como algo Un sketch Al aire libre Una locura Que se les ocurrió A ellos Que cuando Ericka en un momento Hablamos Y estuvimos hablando De este proyecto Que tenía que hacer Yo les decía siempre Diviértanse Porque si ustedes Se divierten También se divierte La gente Así que bueno Y Fui ayer Y fui ayer Está con Rechim ¿Vos lo conoces A Rechimuzzi? Claro Rechimuzzi Es divino Es divino Un gran actor Un gran actor Humorista Y los dos solos Están Y hacen como un homenaje A los 90 También a los que hicimos Nosotros con Urda Picheta Hay textos Que están en los sketch Que salen en ellos En las cosas Poemas de Alejandro Las pijas y las conchas Al final Pero en el medio Ellos hacen como Hacen como que Vienen de una nave Que están todos Y todo El Google Todas las cosas Que De internet Manejan Todo un delirio Al principio Y después Hay unas partes De los Como tres partes Donde ellos se cambian Ahí ¿Tres actos vendría a ser? Sí Más o menos Digámosle actos Pero viste que cuando el acto Pasa Hay proyecciones Entonces vas viendo cosas Que pasaron en los En los años 90 Pero cosas Como locas de televisión Y todo esto al aire libre Todo al aire libre Con un protocolo Fantástico Porque la verdad Ni gente agolpada afuera Entras perfecto Todos con sillitas Son grupos de 6 De 4 O de 2 Y se van poniendo ahí Te van a comer rico Te dejan una latita De vino Uy que rico Que está buenísimo Para darle un poquito Al vino Tranquilo Y un espectáculo al aire libre Ahora Por eso me estaba acordando Cuando llueve No sé Pasarán para otro día Pero ¿Y esto que es todos los días? No, no, no Creo que hacían 4 funciones Nada más Y como se les agotó Hicieron unas funciones más Así que La verdad que divino ¿Y cómo sentiste Este tema del ritual De ir al teatro? Porque el teatro Es un ritual Claro Bueno, fui con mis sobrinos Con Rocío Con Emilio Con sus parejas Que la verdad Fue genial la salida Encontrarnos ahí Salir todos al teatro Y También fue como de golpe Volver a eso ¿No? A decir Qué loco que ahora También hacerán Esos homenajes Se pasaron Desde los 90 Pasaron 30 años ¿Viste? Entonces decís Qué loco eso ¿No? Que hay ganas de volver A esas cosas A un poco La experiencia te atrapa A la experiencia teatral Al desconche Al poder Decir un poco Cualquier cosa Y hacerlo Nosotros lo hicimos Desde las vísceras Porque lo sentíamos Pero hay una necesidad Me parece de eso Así que te lo quería contar Como una cosa No, porque me encantó Y ¿Sabes lo que me despertaste? También Esto de Lo que se extraña El rito teatral El ir a una sala Este Bueno, en este caso Al aire libre Mejor todavía Por todo esto Pero es un golazo Y ver al actor Y verlo Y verlo de un lado Porque aprovechar Esas escaleras Yo cuando hablaba Le decía Y hay esas escaleras Sí, sí Vamos a usar Esas escaleras Una proyección Hay como una pasarela En el medio Entonces hay gente De un lado Y del otro Y un escenario Y una pasarela Y una pasarela Y después las escaleras Entonces ellos juegan Son ellos dos No más Y son los dos Muy buenos Son los dos muy buenos Érica es lo más Porque Érica te pasa De un clima O sea, te va hablando Y de golpe Se mete en esa actriz Que es maravillosa ¿Viste? Y de repente Te hace en el medio De eso Un texto de Romeo y Julieta ¿Entendés? Porque tiene una ductilidad Sí ¿Viste que hay actores Que vos ves Este, este Bueno, Érica Érica es lo más La ves Es lo más Es graciosa Pero a su vez En su texto Cuando se ve Es graciosamente dramática Claro, ahí está Ahí está Porque logra eso Logra no Tener que hacer Reincontrol Te hace De golpe Te baja Y de golpe La última palabra Que dijo Largaste una carcajada También Ella está incorporada En un montón de cosas Ya Incorporar un actor Una actriz La incorporas Desde un montón de lados Entonces cuando la vas a ver No vas a ver Solo lo que está haciendo En ese momento Vas a ver a esa persona ¿No? Sí, pero viene Viste que Esa Érica El talento que tiene Érica Rivas Viene también Como de una tradición Teatral argentina Que es No te digo El grotesco Criollo Pero por ejemplo Me voy a la película La gran película De Alejandro Doria Que también El drama Te hacía reír Al final Esperando la carroza Ah, sí Muy contenta Pasan corriendo Y no paran No paran de correr Muy bien No paran de correr Siempre tenés cuidado Cuando cruzas los autos Vamos Mónica Villa era Mónica Villa Una maravilla Esa cara Te reí de los nervios Te reí de los nervios Esa cara Que era una cara Sufrida Pero a su vez graciosa Mónica Villa Divina Divina Extraordinaria actriz Pero bueno También tenía esa energía Que decías Te reías Del drama Y Erika también Logra eso Erika tiene En otra generación Que esos Había una generación Que Doria Supo ver De toda esa gente Con talento Cada una Julio de Gracia Julio de Gracia Brandoni Brandoni China Sorrilla China Sorrilla China Sorrilla Que era una señora Pero era tan graciosa Betiana Bloom China la adoraba Porque China Era eso Era ella eso Todo Entonces cuando la veías Veías a alguien fresco Que era lo lindo eso Cuando se dice Que en un momento Pasó del actuar mucho Al no actuar Al ser Que era muy lindo Y era muy cálido Pero no Estás actuando también Pero estás dejando Que tu ser De todo Se expanda Se expanda Desde esa tranquilidad Que tenía China Sorrilla Para actuar Viste Ella se te podía sentar Y te podía hablar Y sin embargo También estaba hablando Haciendo un texto Pero con esa frescura Que era Y Doria Supo juntar en eso Todo Por eso cuando después Quieren hacer Segundas vueltas Todo no sirve No Nada No, no, no No hagamos segundas vueltas El clásico es clásico No hagamos segundas vueltas Claro No hagamos segundas vueltas Y hablando De gente talentosa Hoy con nosotros Humberto Tortorete Tortorete Es un gusto Tenerte acá Estás estrenando en el Conex Sí, gracias por Por invitarnos Y gracias por Por considerarme Porque la verdad Que a veces Sin uno Saber muy bien El nombre del otro Puede Tortorete Tu nombre es Sinónimo Y símbolo de teatro Sinónimo Y símbolo De toda una década Que es la década actual Donde vos Cuando vos decís Tortorete La gente Suena bien, ¿no? Suena mejor Que lo que sonaba En mi familia ¿Por qué me decís eso? No, digo Porque me parece Que Tortorete Suena como Mucho más fuerte Mucho más fuerte Si alguien te cambia El nombre Para bien Dejalo Pero si te lo cambia Para mal Como se lo hicieron A Ramín A Ramín no Vos sabés que no me di cuenta Me achicaron Hasta la mínima presión Cae Cae, me cae Ramín Sube Claro Te lo achicaron Entonces ahí No hay que permitir Nunca que te achiquen En nada En nada Cuando te dicen Bueno, servir para nada Andás a tarte a cagar Yo vas a ver Cómo sirvo Sí, mirá Hablando de cosas Que uno aprende Y se olvida rápido ¿Sabés que me olvidé Lo que aprendimos hoy De Alejo Moran? ¿Cómo se llamaba La cosita de los nombres? No, no Ni la incorporé Porque no la puedo No la voy a poder Ni repetir ¿Cómo se llamaba Alejo? Gafete Porque a mí me da Si yo le pregunto A alguien Hay 100 personas Y yo digo A ver ¿Qué es un gafete? Casi todos dicen Una sombrilla grande Es pregunta De concurso televisivo Claro La definición de gafete Empezando ya Gafete Dícese De Es la ventanilla Del auto No, no, no No, no Es por eso Que venga el que sigue No, esta es como para Guido, lástima Que no sé si estás haciendo Todavía lo del Lo del taxista Eso que haces vos Eso que haces vos Lo del taxista Que vienen todos los taxistas Y te bailan Poné gafete Poné gafete Que no te lo acepta nadie No te lo agarra nadie El premio ¿Sabés que me pasa Con ese programa? Que veo que lo tienen Mucho tiempo bailando A la gente ¿Qué te hace? ¿Qué hacen que el invitado Te baile un minuto? Me encanta Guido ¿Sabés por qué? Porque Guido hace Sabe cómo llevar el tiempo De la televisión Y él Empieza a divertir Y cuando vos empezás A divertirte en la televisión Empezás a decirle Suponete A ver Míralo al otro Que es lo que tiene ¿Vos bailás? Sí A ver cómo bailás Y se das cuenta Que baila Empezás a hacer bailar Todo baila Todo baila Todo el tema Todo baila Canta bien Que cante Si hay alguien ahí Que sirve para algo El otro Que lo pusieron como Azafato ¿Viste? Digo Tienes lindos ojos Marcale los ojos Uh Esos ojitos Y ahí empieza Guido Haces el putito Es genial eso Que Guido Está tan seguro Que no le importa nada Él hace todo Todo Sí Es buen conductor Es buen conductor Ay ¿Cómo pasó la mañana Humberto? Sí Menos cinco ¿Crees que yo te diga algo más De algunas cosas? Te voy a decir Algunos titulares A ver qué te interesa A ver Tom Hams Siempre me interesó Así que te voy a decir Primero esto Solicitar No Solicitaría como Tom Hams Un naufragio El hombre que vivió No me interesó nada No pensé que era Sobre Tom Hams No es Pero no es Lo dice la ciencia Cuando dejamos De ser realmente jóvenes Acá aparte Entonces tengo que decir Acá la producción Me dice que está No, que estás loco Me dice la producción No, se enojó Se enojó ¿Qué cosa leíste? ¿Qué leíste? Yo acercó Lo que leíste Te juro Yo acercó y me dijo Dislexia tenés vos No, no ¿Sabes por qué? No, no No digas así Porque lo leí Y dije Esto no interesa Es letra chiquita Mucho No, no Yo te quiero decir Que se acercó la producción Y dijo Está loco No me prendo en esta Te juro Te juro que no entiendo No me prendo En estas boludeces No me prendo Le bien Humberto Le bien Humberto La concha de tu madre Bueno La ciencia Lo dice la ciencia A ver ¿Cuándo dejamos De ser realmente jóvenes? ¿Cuándo? Esto nos puede llegar a tocar A ver, a ver Cuando digo en cuatro minutos En tres minutos Tal, decime Investigaron Investigadores Revelaron la edad exacta En la que las personas Pueden considerarse jóvenes A ver Además Detallaron Las tres etapas Del ciclo de vida Definir la juventud Se ha vuelto Cada vez más problemático En nuestras sociedades Contemporáneas Divino tesoro La perspectiva tradicional Marcaba Tres hitos Que diferenciaban La etapa de la juventud De la etapa adulta Alfredito Alfredito A los cuarenta y pico Alfredito y Fernandito A los cuarenta y pico Dejaron Tres hitos Exigieron Alfredito y Fernandito A los cuarenta y pico Exigieron Ser llamados Por su nombre Sin disminutivo Recién a los cuarenta y pico Dos años ¿Entendés? Sí Se quejaron A los cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años Dijeron ¿Me puedes llamar Alfredo? Basta Alguien me puede llamar Alfredo Porque él mismo Cuando conocía gente nueva Decía ¿Vos cómo te llamás? Con cuarenta y pico Decía Alfredito Yo Señor Señor No diga Alfredito Pero su nombre es Alfredito Pero vino a tramitar la jubilación Mi padre es Alfredo Yo soy Alfredito Pero allá figura En el documento Claro No, no Muy fuerte Así que bueno Vamos a ver Ahí vino Alfredito Hola Alfredito Te también Te llama Alfredito El tachero Cuando te disminuyen el nombre Cagaste Porque Sobre todo cuando tu padre Se llama Se juntaron todos los tacheros Todos los tacheros Vamos Allí llega Carlitos 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 Que también está grande Pero lo seguimos llamando Carlitos Es un pibe Es un pibe Bueno entonces Dice que Tres hitos Tres hitos A ver donde quedaron los tres hitos Carlitos, Fredito y Fernando Ay Marquito me pone todo Todo mal me lo pone Para que yo me confunda Entonces las pernos Te confían que Alguien te puede saber leer La perspectiva tradicional Marcaba tres hitos Tres hitos Que diferenciaban la etapa de la juventud De la etapa adulta Acabar Los estudios Claro Ahora quien te estudia en todo Acabar los estudios Encontrar un trabajo Y abandonar el hogar paterno Eso te hacía maduro Claro Bueno Yo había hecho eso Todas las cosas Y había perdido A los catorce Y perdí mi madre A los catorce A los ocho ya eras un señor Ya era un señor Yo a los ocho ya tenía zapatos con cordones Había un muerto Claro Yo me puse los largos A los cuatro años A los cuatro Un adelantado Responsable Un responsable Entendés Era como El chiquitito de Maradona Cuando lo presentaron Susana Jiménez Con el moñito Al año con moño y traje Entendés Y zapatos de cordón Picando boletos Fumando Inspector de línea En ese sentido Científicamente De la universidad ¿Sabes de dónde? De Stanford Ay que buena universidad Muy buena universidad Me hubiese encantado Estudiar en Stanford Confirmaron La edad biológica En la que las personas Dejan de ser jóvenes Y advirtieron Que la vejez Está más cerca De lo que se piensa Que hijos de puta Son los de Stanford Son mierdas Mierdas son Hijos de puta Sin importar La presencia De arrugas O canas ¿Ah no? Claro No importa Acá La vejez Está mucho más cerca De envejecer Corporalmente Sí Los científicos Determinaron Que a los 34 años Una persona Deja de ser joven A los 34 años Tendrían que haber dejado Que Alfredito Se llame Alfredo Pero no A los 44 Él mismo Se seguía presentando A los nuevos amigos Como Alfredito La conclusión Surgió a partir Del análisis De las proteínas En sangre Las cuales Indicaron El momento En que una persona Empieza a envejecer ¿A qué edad? 34 34 Además De encontrar La edad exacta En la que se deja De ser jóvenes Los investigadores Descubrieron Que existen Tres picos Que marcan El inicio De distintos ciclos De la vida Entre ellos La edad adulta Joven Sí La edad media Tardía Que sería De qué edad No te lo puedo Todavía No te lo voy a decir La edad adulta Joven La edad media Tardía Y la vejez Ay Dios Para hallar La edad Específica En la que deja Quiero ser muy claro Sí Lo está haciendo Lo está haciendo En que se deja La juventud Los científicos Analizaron El plasma De 4.263 Personas De entre 18 años Y 34 No 95 Ah Perdón No Claro Claro Disculpame Disculpame Como así también Los niveles De 373 Proteínas En la sangre Viste que hay muchos Que te dicen Que tenés que tomar Para el cerebro Y para cosas Hay suplementos Ahora Suplementos naturales Que te hacen Que vos puedas Estar mucho más lúcido Cerebro plus High spirits Memory booster ¿Qué estás tomando? Natural life ¿Estás tomando? Memory booster And high spirits And Memory Ya te lo dije Sí Memory booster Bueno Según indican A los 34 A los 60 Y a los 78 años Se registraron Los mayores cambios Repentinos En los niveles De proteínas A los 34 A los 60 Y a los 78 Entonces Tenemos un changui bueno Sí Juventud hasta los 34 Sí De los 34 A los 60 Que es amplio Sí Divertite mucho Muchísimo Porque es la La otra que dijimos Madurez No La edad media tardía Media tardía Y 78 A partir de los 78 La vejez ¿Y de los 60 A los 78 ¿Qué es? No De los 60 A los 78 No sé Es como Nula Nula No cuenta No cuenta No cuenta Porque no sos A los 60 Recién te empiezan a vacunar ¿Qué? Acá A los 80 A los 70 Por eso Entonces Quedate tranquilo Se registraron Los mayores cambios Bueno esto Vamos terminando Por tal motivo Se determinó Que A los 34 años Es el momento En que las personas Dejan Y determinante Te lo voy a decir Sí Dejan de ser jóvenes Para experimentar Los primeros indicios Del envejecimiento En ese marco Se planteó Se planteó Que a partir De los 30 años Se empieza A emanar De modo gradual Un olor Particular Que se intensifica A partir De los 60 años Que olor a viejo Que olor Que olor Que hijo de puta ¿Por qué no le pusieron ¿Por qué no le pusieron El título Olor a viejo Olor a viejo Olor a viejo Hijo de puta 10 de la mañana Con 3 minutos Y empecemos el programa